Chaylatul es un edulcolorante de muy buen sabor, es un medicamento muy seguro. La FDA desde 1986 la incluyó dentro de sus productos para el manejo de la salud dental. ¿Pero qué es del Chaylatul y la vía respiratoria? Bueno, se ha encontrado que el Chaylatul puede reducir el riesgo de infecciones rinocinusales en 50%. La adición del Chaylatul a las aguas de mar se ha encontrado que puede ser de utilidad en el manejo tanto de pacientes con rinocinusitis crónica, con pacientes con rinocinusitis alérgica o bien con pacientes con otitis media. ¿Qué es lo que hace el Chaylatul cuando entra a una bacteria? Va a adoptar esta forma de Chaylatul 5-fosfato, se vuelve tóxica para la bacteria. Las conclusiones, bueno, en primer lugar, pues va a haber una disminución en las divisiones bacterianas y la formación de cadenas, una disminución en el diámetro de la cápsula del polisacárido. Lo que quiero que se lleven como mensaje del Chaylatul es que el Chaylatul va a alterar la adhesión bacteriana. Chaylatul. 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 Chaylatul.